...con todos los titulares, Colombo, Sosa, García Basso, Martirena, en la derecha Turión, Ave Casis, Villalba, Jacob Studer y Ocega en el lateral izquierdo, Cardillo. Pita Balinho en marcha, la Academia Racing Club Independiente, Rivadavia de Mendoza, la querida Maravilla Martínez, y voy a ir por Martirena otra vez en Racing. Almendra, Colombo, Centurión. En el piso Maravilla. Y la ganó Villa, mirá. Se viene Villa, Villa y el centro, y está Rami, gol. Gol. De Independiente, Rivadavia, la hizo toda Villa, el centro para que defina Rami. Lo gana la lepra Mendozina, lo gana Independiente, que tiene uno. La Academia Racing Club tiene cero, lo hizo Rami. Cero tiro de esquina para la Academia, el tercero. Centro de Martirena, el Maravilla. Gol de Racing, gol de Maravilla Martínez. Rápidamente consigue la igualdad, la Academia. Lindo centro de Martirena, solo entró Maravilla. Racing tiene uno, Independiente tiene uno. Bueno, pareció tan sencillo para Racing empatarlo. Este gol lo hace fácil, Racing. Sequeira para Villa, está habilitado, se viene Villa. Le pegó Villa. Uy, qué cerquita estuvo del segundo Independiente. Para mí estaba habilitado Villa. Le va a pegar Juanfer. Barrera. Se adelantaron, otra vez. Otra vez. Almendra. Centurión. 43. Almendra. Centurión. Centurión, tirando la pelota. Ya puede pitar Jorge. Lo termina, ¿no? Jorge. Pita Balinho al final. Aquí en el cilindro, Racing, Independiente, empatan uno a uno. El pitazo de Balinho en marcha. Racing, uno, Independiente, Rivadavia, uno. Cardillo. Centro de Cardillo para Villa. Saca Colombo. Colombo. Sequeira. Sequeira. Arias. Se quedó con ese remate en dos tiempos. Le falta un poco de cambio de ritmo a Racing hoy, ¿no? Le falta aceleración. Quizás se la pueda dar Ursi. Ataca Villa. Villa por fuera. Villa. ¡Gol! ¡Gol! Posición de atrás. ¿Lo puedo gritar o no? A ver. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Quizás Martirena quedaba pegado, pero no. Ramis. Villa. Tres que atacan, tres que defienden. Villa que va. Villa. Villa para él. ¡Villa! Pide con, Villa. No se lo dan, ¿eh? El tiro libre de Juanfer. ¡Quintero! Subir volumen. ¡Gol! ¡Golazo de Racing! ¡Golazo de Juanfer! ¡Golazo de Quintero! ¡A tres del cierre! ¡Juanfer Quintero! Dice que Racing tiene dos. Independiente arribada, ya tiene uno. ¡Mirá la emoción! ¡Mirá la emoción! ¡Era para subir el volumen, Bárbara! No podía ser de otra manera. Y va a pegar Ham. El centro de Ham saca Sosa al remate. Llegaba Beccasis. Centurión. Milo. Esta es la última, ¿eh? No hay última. Ha ganado la Academia. Racing 2. Independiente arribada a uno. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.